¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado chachos? ¿Qué pasa loco en las redes? Pero pedazo de escándalo que se está formando por el iPhone nuevo O sea, eso siempre pasa, siempre cuando sale el iPhone nuevo, ¿no? Como que todo el mundo, como que hablan de todo tipo de mierda, ¿no? Pero no sé por qué, porque van a acabar comprándolos todos, ¿no? Como yo, ¿no? He estado viendo las redes, ¿no? Y he visto que el iPhone nuevo como que cuesta un poquito caro, ¿no? Un poquito, nada más, no mucho, ¿no? Que tienes que donar el riñón o algo de eso No tan caro, ¿no? Solo que miras el precio y se te cae el ojo Yo me pregunto, ¿sabes? ¿Mil pavos, no? ¿Mil pavos? Y sí, estoy un poco atrasado, lo sé, ¿saben? Porque sea coreano no significa que siempre esté al tanto de la tecnología Como no, tengo que hacer una videoreacción como siempre hago del nuevo iPhone Como sabrán, ¿no? El último iPhone que yo dije de todo, pero... He visto todo tipo de memes, ¿no? ¿Sabes? Memes como, por ejemplo, de que si ves porno con el iPhone X Y te sale la muchacha pa' fuera y te la mamas Todo tipo de memes he visto Vamos a analizar juntos, ¿sabes? Que tan guapo está el nuevo iPhone, ¿no? Vamos a ver, vamos Espérate, espérate Esto no tiene subtítulos Subtítulos en español no tiene, ¿no? Bueno, no hay subtítulos en español, ¿no? Voy a tener que ponerme de traductor Un objeto físico que desaparece con la experiencia Un objeto físico que desaparece con la experiencia El pobre Steve Jobs, loco Tiene que estar del cielo mirando, ¿no? Diciendo, me cago en la puta Me están arruinando la puta compañía que yo levanté, ¿no? Tiene que estar así de arriba, ¿no? Que en paz descanse No sé si esta gente sabe de lo que hablan Un objeto físico que con la experiencia va a desaparecer Pero bueno, seguimos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ño, Ño, pero Dios, Dios, Dios En verdad, ¿sabes? Dios Han como que evolucionado No es muy diferente al iPhone mío, ¿no? Por ahora, ¿no? Como que... Vayan a estafar a otros, ¿sabes? Pero se ve bonito, se ve bonito Vamos a ver, vamos a seguir No seamos tan haters tampoco, ¿no? A ver, a ver Están hablando de que el surfe y externo que si no sé qué Supongo que es algo bueno, ¿no? Lo tipiquillo, ¿no? Que empieza a ponerte, a hablarte de especificaciones que nadie entiende un carajo Pero como no lo entendemos, parece, parece bueno Ok, 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 ok Ok, 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 ok Miiiira Ya no tiene un botón de home, ¿no? El botón este, el del medio ya no lo tiene, ¿no? Es, es directamente en la pantalla Pero como que actualización más dura, loco Ya no tiene botón, ya, ¿sabes? Que loco Yo pago dos mil Por eso solo Están vacilando, ¿ok? Me cago en la manzana A ver, ok, ok, ok Sí, 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 sí Ok, que el touch, ¿no? Eh, responde mejor, ¿no? Yo no sé cómo puede responder mejor De lo que existe, ¿no? Supongo que será que antes de que toques el botón, ¿no? Y ya te salen las cosas Pa' afuera Es nada Ok, ok, ok El Polish, o sea, el Polish no sé qué, no sé qué Es resistente al agua Se supone que esto también es resistente al agua Pero yo no sé Yo nunca he tenido el problema, ¿no? De, por el agua Pero bueno Es una función que, que sí, que sí ayuda, ¿no? De vez en cuando Cuando estés en la playa, ¿no? De coger el teléfono nadando debajo del agua Y tal, lo típico, ¿no? Es una función O sea, ahora lo pones ahí en un panel, ¿no? Y se te recarga solo Ay, 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 sí, sí, sí Ay, yo Miles muy baratos Ay, yo Mínimo tres mil tienen que Ok, ok Ok, ok Un dot proyecto No sé lo que es Tiene 7 megapíxeles cámaras Micrófono, speaker Eh, tiene, que sí Ambient, light, sensor Eh, fluid, iluminator Proximity, sensor Infrared, cámara Bueno, no sé lo que es cada cosa Pero Supongo que será algo bueno Espera, esto era Esto era lo que estaba viendo yo Los memes Que, que Que ahora No es con el dedo Si no es con la cara, ¿no? Mira eso Mira eso Que estamos viviendo en el futuro, loco Que en qué año estamos En el 2050 Ya, yo, ya Ahora Reconoce la cara Reconoce al dueño Ok Reconoce La cara, ¿no? Eh Yo vi un par de gente en las redes Que estaban como que riéndose de la función Esta, ¿no? En plan Si, reconoce la cara Pero, ¿qué pasaría si te pegan una piña Y se te hincha la cara? Pero le quiero preguntar a toda esa gente Yo no sé qué tipo de vida tienen ustedes, ¿no? Pero no es muy usual Que te peguen y te hinchen la cara, ¿no? Porque también he visto un par de memes que Son bobos o lo practican Mira, mira, mira 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 Como traer emojis Ah, ok, 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 ok Ahora como te reconoce la cara Puedes enviar los emojis esto En vivo, ¿no? Si no es pollada esta Pero, pero, pero Es una función Tan necesaria, no sé Opinión mía Ya me veo los tipiquillos enviándome Enviándome los putos emojis esto Con su puta cara Con el emoji ese de la cagada No, ya me veo los tipiquillos Ya, 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 ya Sabes que esta gente crean Crean cada vez más Más distracciones Mira, mira, mira El unicornio y todo Mira, mira, mira La mierda hablando Y todo Ya, 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 ya Esta función Una función que necesitábamos para la vida Es una función muy importante Es una función de vida o muerte Mira esta, mira esta Ya, ya, ya no necesitamos fotógrafos ni nada Con el iPhone X Pero mira como te deja la foto No, esto es Ok, ahora es más listo La cámara es más listo que antes, ¿no? Es como que más listo No, no, no En serio que no entiendo Como que Como que más listo A ver, a ver, a ver Vamos a ver las especificidades 12 megapíxeles F1.8 No sé ni Aperture White Lens Dual Optical Quad LED Deeper Pixels New Color Filter Es decir Esta cabrón, ¿no? Es fácilmente dicho La nueva cámara Esta bien Hijo de puta La bomba, ¿no? Ya, 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 ya Mira Esto luego Que te detecta Hasta los movimientos Y todo Antes de sacar la foto Ya la cámara O sea, como que Analiza el objeto Y yo me pregunto Si analiza los objetos Antes de sacar la foto No, no sé Que diferencia habrá Yo digo En el iPhone anterior También las fotos salían bien Una función De vida o muerte Que pones la cámara Así Te sale dinosaurio Pero que mierda Pero que ¿A qué? ¿A qué viene El puto dinosaurio? ¿A quién viene En el Jurassic Park? Ahora, loco Una función De vida o muerte, ¿no? Mira, 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 mira Mira, 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 mira Ok, 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 ok This is iPhone 10 This is iPhone 10 Han visto las nuevas funciones Esto es el iPhone 10 Tiene demasiadas funciones Que son de vida o muerte Y yo creo que debería costar más Mil dólares Muy barato Yo creo que debería costar unos mínimos dos mil Me cago en la Y es que nos quejamos Pero vamos a acabar comprándolo Al igual que yo siempre hago Yo tengo unas ganas de comprármelo Y enviar los emoji Eso animado La gente lo que más preocupado Estaba la gente es que cuando estás durmiendo Con tu pareja Cuando estás durmiendo con tu pareja Ten cuidado porque te pone El teléfono así Y unlock Para todos los cuernú Mejor que no compren este teléfono Pero yo vuelvo a repetir No todo el mundo es cuernú Como la gente que se está preocupando De esa función Mil dólares Es un poco caro Creo que es un poco caro Pero que se le va a hacer Esta gente tiene el monopolio Si no sabes quieres usar el IOS Pues te jode A comprarlo siempre Pero si mi gente Esto ha sido mi video reacción Espero que lo hayan disfrutado No se olviden de suscribirse a mi canal Dejarme unos me gusta Y unos comentarios que me motivan mucho Y no se olviden de darle a la campana Le dan a la campana Y hay muchas sorpresas No se olviden de seguirme en las otras redes sociales Muchísimas gracias siempre por disfrutar de mi contenido Y por todo el apoyo Nos vemos muy pronto